A mí me gusta, el de Chicago me gusta mucho. Cuando les da el TLL es cuando se anima la cosa, ¿eh? Mira, mira, mira. Fue el juego thriller, ¿eh? Esto se ha convertido en un gran aliciente de la NBA. Pero la cheerleader tiene su encanto, pero esto se ve muy bueno. Claro, yo estoy esperando que llegue este momento. El tiempo muerto este, yo con el Benny de Bull me parto. ¿Qué es eso? Un poquito, ¿eh? Mira el Benny de Bull. Mírale, qué crack. Uy, 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 Sagramento, Sagramento ya. Ya está flácido, ya está flácido. Dando cabezazos. Ahí está ya. ¿Qué le pasa a Sagramento? Vain a pelear un slowly. Oh, yeah. Un agarrao, ¿no? ¡Ojo! ¡Ahí, bueno! ¡Más que palabras, ya! Y aquí está el animador de los centis, de Leprechaun. Esto es increíble, ¿eh? Mira, los jugadores están ya listos para entrar. Bueno, bueno, bueno. Estas patas ahí arriba. ¡Ladies and gentlemen, let's hear it for your NBA mascot! ¡Más que!